Ocho y media de la mañana, buenos días. Los organizadores convocarán concentraciones como esta que acaban de ver en la Puerta del Sol cada día hasta el domingo de elecciones. ¿Qué tal? Buenos días. Otro asunto. El FMI ha abierto el debate sobre la sustitución de Stroskahn. La Unión Europea habla con cautela de un sustituto europeo. El director de la institución sigue ahí. Pues todo esto ocurre en plena campaña electoral. Quedan solo tres días para que termine y desde hoy y hasta el próximo viernes podrán votar en los consulados y embajadas los residentes en el extranjero. Argentina es el país que hoy se cumplirá una semana del terremoto de Lorca y seguirán hoy las demoliciones. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy las cuentas del primer trimestre según los datos ya avanzados. La economía española. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha afirmado que Stroskahn no está en situación de seguir al frente del FMI. La Casa Blanca reclama que esta tarde se cumplirá una semana de los terremotos de Lorca. Para hoy están previstas más demoliciones y ya están en el nuevo campamento unificado todos los evacuados. Ana Patricia Martínez, ¿cómo ven la situación? Y en Alemania vuelven a ser noticia hoy las centrales nucleares. Un informe encargado por el gobierno a una comisión de expertos dice que ninguna de las 17 plantas que hay repartidas por el país cumple con las exigencias máximas de seguridad. Miguel Ángel García, corresponsal. Quedan tres días de campaña electoral. Desde hoy y hasta el próximo viernes podrán votar en los consulados y en las embajadas los residentes en el extranjero. Argentina es el país. El FMI ha abierto el debate sobre la sustitución de Stroskahn. La Unión habla con cautela de un sustituto europeo. El director de la institución sigue aislado. Gracias David. Y hoy segunda jornada de la visita de la reina Isabel II a Irlanda. Dublín es una ciudad prácticamente tomada por las fuerzas de seguridad. Hasta ahí nos vamos. Ana Vos. Se cumple la semana de los terremotos de Lorca en Murcia y la ciudad intenta recuperar poco a poco la normalidad. Lo vamos a comprobar en directo con Ana Patricia Martínez. Gracias Ana Patricia. Menos de un minuto ahora para repasar la previsión del tiempo. Pues esto es todo por hoy. Volvemos mañana a la hora de siempre. Seis y media, cinco y media en Canarias. Hasta mañana. Que pasen un buen día.